Al mirar este mundo El temor si es el dueño de mi paz Me arrebata el sentir que está cerca de mí La tormenta comenzó Más escucho tu canción de consuelo Insistentemente en mi corazón No desmayes jamás Te di un consolador Y a través de él Yo te rindo mi amor Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da Yo la doy Mi paz levanta el caído Y al que no puede más Le da Nuevas fuerzas Para seguir Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da Yo la doy Mi paz tan solo es tangible A través de la fe Y el amor Al recordar Lo que ha hecho Dios por mí El camino Que me ha hecho recorrer Mil momentos de luz Y otros de oscuridad Más humano siempre está Confiaré en sus dulces palabras Las promesas Las promesas Que sostienen mi fe Ver las aves que nos siembran Y alimento pueden ver Cuanto más para mí Si su hija yo soy Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da Yo la doy Mi paz levanta al caído Y al que no puede más Le da Nuevas fuerzas Para seguir Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da Yo la doy Mi paz tan solo es tangible A través de la fe Y el amor Confiaré en ti Confiaré en ti Aunque en valles de angustia Yo me pueda encontrar Su poder Su poder siempre me sostendrá Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da Yo la doy Yo la doy Mi paz levanta al caído Y al que no puede más No como el mundo la da Yo la doy Mi paz tan solo es tangible A través de la fe Y al amor De la fe Amor 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 Gracias.